Buenas tardes televidentes y mucha atención porque al parecer fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en inmediaciones del sector boscoso a la altura del barrio Pueblo Nuevo de Tuluá. A esta hora las autoridades hacen presencia en el lugar de los hechos para establecer su identidad. Con este hecho se eleva a 64 el número de muertes violentas en la villa de Céspedes. Esta es toda la información que tenemos desde acá, desde el lugar de los hechos para CNC Noticias. Ampliación de esta y más noticias en la emisión de las 8 de la noche.